¡Oficial presente! Gracias, comandante Mason. ¡Echen un vistazo a esta joya! El consejero Tian Shao, líder del ejército chino y jefe de las Fuerzas Armadas de la coalición del SDC. El cabrón juega sucio incluso con el gobierno chino. Tienen tanto control sobre él como nosotros. Él va a lo suyo. El consejero Shao tiene pillados por las pelotas a los rusos, comandante. Si Rusia cede y se une al SDC, será la mayor fuerza militar del planeta. Que es justo lo que quiere Menéndez. Enfrentar a las superpotencias para que se destruyan entre ellas. Irán y la India están amenazados. El SDC va a realizar su jugada. Es hora de que el J.S.O.K. intervenga. Su ataque inicial nos pilló desprevenidos y dañó nuestras defensas primarias. Pudimos contenerlos, pero nuestro regimiento quedó diezmado. No soportaremos otro ataque. ¿Fue el SDC, comandante? Atacaron con varios drones. La base Spectre es clave para asegurar la frontera norte de la India. La única opción rápida es entrar con equipo Salo. El objetivo principal del enemigo será atacar los generadores y los enlaces vía satélite para destruir la red defensiva. Si esta cae, nada les impedirá acceder a la sala de control principal. Si eso sucede, la base Spectre caerá y se abrirá la veda en la India. Gracias. 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 tigers. Quiero comprobar los puntos de destino de los clow. Clow rumbo a la posición indicada. Perfecto. Bien. Quiero probar varias maniobras básicas de infantería. ¡Punto de destino fijado! ¡Avanzamos! ¡Bien! ¡Vayan a la zona de búsqueda! ¡Muy bien! ¡Verifiquemos las imágenes de la infantería! ¡Confirmadas cámaras correctas! ¡Vamos a soltar un dron de prueba en la zona! ¡Vamos a soltar un dron de prueba! ¡Destruyan los ASD enemigos! ¡Unidad, espere al blanco! ¡Procedan a atacar! ¡A todas las unidades! ¡Ataquen! ¡Uno menos! ¡ASD hostil abatido! ¡Una maniobra de infantería más para asegurarnos! ¡Avancen hacia el indicador! ¡Todo correcto! ¡Infantería bajo mando directo! ¡Cambio a operación remota de Clow! ¡Cámara de Clow en línea! ¡Colocando Clow en posición! Bien, creo que tenemos todo controlado Buen trabajo, chicos La próxima vez irá en serio Cuando todos los elementos estén en tierra Fijen un perímetro defensivo Transportes enemigos a un minuto Unidades en tierra Fijen un perímetro Hay que proteger el satélite de comunicaciones Para asegurar el despliegue de refuerzos Si ambos caen El enemigo conseguirá acceder al ordenador central Pues lo que funciona ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Apuntando a la infantería enemiga! ¡Amenaza eliminada! ¡Lacaremos un enemigo! ¡Acaído! Atacando a la infantería enemiga. Impacto confirmado. El enemigo pretende destruir la antena. Torre de refrigeración atacada. ¡Baja confirmada! AGD enemigo eliminado. Uno menos. Infantería rumbo al marcador. ¡Amenaza eliminada! ¡Vamos a atacar las unidades CLOU! ¡Tenemos heridos! ¡Solicita evacuación inmediata! ¡Refuertos aliados listos para apoyar! ¡Amenaza eliminada! ¡Control de torrecha confirmado! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Águila abatida! ¡Torre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡Algún compañero se está desangrando! ¡Flow enemigo destruido! ¡Están atacando la torre de refrigeración! ¡Tropas frescas disponibles! ¡Torre de refrigeración comprometida! ¡Coordinen la defensa! ¡Apuntando infantería enemiga! ¡Apuntando infantería enemiga! ¡Apuntando infantería enemiga! ¡Corre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡Debemos repeler el ataque contra el transformador! ¡Tenemos un herido! ¡Cuad enemigo abatido! ¡Estamos perdiendo la torre! ¡Corre de refrigeración comprometida! ¡Coordinen la defensa! ¡Debemos repeler el ataque contra el transformador! ¡Correta eliminada! ¡Corre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡Ha caído! ¡El enemigo va por el transformador! ¡Cuad enemigo destruido! ¡Corre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡El enemigo va por el transformador! ¡Están atacando el transformador de la base! ¡Debemos repeler el ataque contra el transformador! ¡La antena está dañada! ¡Están dañando el transformador! ¡Vamos a perder el transformador de energía! ¡Están disparando a la antena! ¡Transformador de energía comprometido! ¡Águila abatida! ¡Repuertos aliados listos para apoyar! ¡Va de enemigo abatido! ¡Águila abatida! ¡Ha caído! ¡El enemigo va por el transformador! ¡Vamos a neutralizar a la infantería! ¡Ya! ¡Acuentro seguro! ¡Enemigo abatido! ¡Baja confirmada! ¡Atacando a la infantería enemiga! ¡Uno menos! ¡Ya! ¡Están disparando a la antena! ¡A.S.D. enemigo eliminado! ¡Amenaza eliminada! ¡Correta eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Tenemos un herido! ¡Impacto confirmado! ¡Atacando a la infantería enemiga! ¡Impacto confirmado! ¡El enemigo pretende destruir la antena! ¡Refuertos desplegados! ¡Águilas en tierra! ¡Uno menos! ¡Claw nuestro abatido! ¡Repito! ¡Unidad Claw abatida! ¡Apuntando de infantería enemiga! ¡Claw abatida! ¡Acaí no! ¡Muerto seguro! ¡Atacando a la infantería enemiga! ¡Apuntando a infantería enemiga! ¡Torre de refrigeración comprometida! ¡Corrid en la defensa! ¡Amenaza eliminada! ¡Torre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Atacando a los quads enemigos! ¡Quad enemigo destruido! ¡Torre de refrigeración comprometida! ¡Corrid en la defensa! ¡Transformador de energía comprometido! ¡Si toman la torre de refrigeración perderemos los escudos! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡La antena está dañada! ¡Ha caído! ¡Apuntando a infantería enemiga! ¡Claw abatido! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Torre de refrigeración comprometida! ¡Corrid en la defensa! ¡Claw 2.000 derribados! ¡Están disparando la antena! ¡Torre de refrigeración comprometida! ¡Corrid en la defensa! ¡Torre de refrigeración inutilizada! ¡Escudos desactivados! ¡El enemigo está entrando! ¡Escudos desactivados! ¡Pasen al interior para defenderlo! ¡Apuntando a los objetivos! ¡Apuntando a los enemigos destruidos! ¡Baja confirmada! ¡Muerto seguro! ¡Torre de refrigeración! ¡Torre de refrigeración inutilizada! 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 ¡Un compañero se está desangrando! ¡Apuntando a los cuatros! ¡Ataquando a la infantería enemiga! ¡Dropas frescas disponibles! ¡Vamos al punto de destino marcado! ¡Soldados enemigos! ¡Elimínenlos! ¡Hombre abatido! ¡Bataca confirmada! ¡Un compañero se está desangrando! ¡Refuerzos desplegados! ¡Ávidas en tierra! ¡Aquí va a dos mil neutrales! ¡Demasiado tarde! ¡El ordenador ha caído! ¡Base comprometida! ¡Buque enemigo intacto! ¡Ya hablaremos sobre este fiasco, Mason! ¿Por qué ha tardado? ¡Por fin ha vuelto, jefe! ¡Vaya por Meléndez! ¡Culpa a su padre de la muerte de su hermana! ¡También culpa a Booth! ¡Ahora va a por usted! ¡Tío! Creo que Meléndez no tardará en caer No dejo de ver imágenes La noche en que mi padre murió ¿Por qué ahora? ¡Mierda! Creo que no lo golpeé lo suficiente Bien, Booth nos dio todas las piezas Ahora hay que encajarlas Meléndez estaba en Nicaragua Lo supimos por Kachenko Fue ofrecido en bandeja de plata Por el mismísimo cara de cráter Manuel Noliega Una de las ventajas de ser el presidente de Panamá Es que puedes usar al ejército como policía privada Así que la CIA en su infinita sabiduría Aceptó el trato La Casa Blanca le extendió un cheque por un millón de pavos Y todos dieron la vuelta de la victoria Y nos largamos a la jungla Lo que hicimos en Nicaragua Fue un accidente Nosotros no atacamos a civiles Está confirmado Es Raúl Meléndez Les dije que estaría aquí ¿Sus hombres están listos? En cuanto dé la orden Hágalo Adelante No la jodamos muchachos Carguémonos a este cabrón Esa no es la misión Debemos capturar lo vivo Debemos capturarlo vivo Risueño, niño, dios del amor, duerme tranquilo, duerme entretanto, eleva el canto. ¿Cuántas veces tengo que decir que no me molesten? ¿Qué cojones? ¡Toque a mi hermana y es hombre muerto! ¡Josefina! Este es un monstruo. ¡Animal! ¡Josefino! ¡Quítenlo! ¡Está loca de remate! ¡Denle un sedante! ¡Téngalos quietos! ¡Rápido! ¡Josefina! ¡Despiérte! ¡Despiértese! ¿Lo sacaron sin que nadie los viera? Sí, tuvimos que contenerlo entre cuatro. ¡Sin testigos! Le he salvado la vida. Ahora debería estar con los americanos. Considérelo un favor. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Resiste! ¡Ya voy! ¡Moriréis por vuestros pecados! ¡Estamos perdiendo hombres! ¡Josefina! ¡Debo llegar a la casa! ¡Josefina! 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 ¿Josefina, la hermana de Menéndez, murió en la explosión? ¿Quién lanzó la granada? No sabía que estaba allí, David. Solo vi a Menéndez y perdí la cabeza. Frank, eso no se pierde. ¿Qué cojones le hizo a Menéndez en Angola? Menéndez. Quería averiguar qué sabía la CIA sobre él. Así que torturó a mis hombres delante de mí. Pensó que hablaría. Vi morir a mi equipo uno a uno. Luego nos metió en esa lata y cerró la puerta. Me dejó allí durante semanas. Así que, cuando volví a ver a Menéndez, perdí la cabeza. ¿Qué cojones habría hecho usted? ¿Quién es la chica? Da igual, no es un objetivo. Probablemente una puta. Los de Noriega están entrando. Vamos. Bien, ya era hora, joder. Nos espera un duro combate. Los hombres de Noriega están cruzando el río. No quiero luchar junto a estos cabrones. Confía en mí, Boots. Los del cártel son tipos duros. Verá que es mejor que ser. Ametralladora, en el edificio de la derecha. ¡Enemigos en los tejados! ¡Conmigo! Voy detrás de usted, colega. ¡Cuidado, macho! ¡Tengan cuidado! ¡Hay civiles! ¡Ojo a los patrones! ¡Conmigo! 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 ¡En movimiento! ¡Conmigo en vistas! ¡Ellos penetraron! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Ya! ¡Enemigo divisado! ¡Se aproximan más! ¡Otra ametralladora! ¡Pérsense! ¡Ya está! ¡Pueden avanzar! ¡La nada se hará! ¡Flanco derecho! ¡Enemigos en ese edificio! ¡Lance una granada allí! ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ese era el último! ¡Contacto! ¡En aviato! Boots Mason, el laboratorio está en el sótano. Despejenlo. Recopilen datos relacionados con el cártel de Menéndez. Deberíamos capturar a ese cabrón y torturarlo hasta que vomite las tripas. Obedezca, sargento. ¡No consigo disparos! ¡Vigile a Boots! Menéndez de nuevo. Puede ser demasiado. Está bien, Hudson. Yo me ocupo. Tenemos que darnos prisa. No quiero perderme a Gran Premio. ¿Listo, Mason? ¡Empaquen! ¡Nos vamos! Escuchamos disparos. ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa. Necesitan cargar los camiones. Podemos portar todo. Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. Dejen de discutir. ¡Y muévanse! ¡Rápido! ¡Soldados! ¡Soldados, son amigos fuera de aquí! ¡Muévanse! ¡Nos vamos! ¡Están cargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Deprisa, Mason! ¡Van a quemar este sitio hasta los cimientos! ¡Ve allá! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Mason! ¡Vamos, Mason! ¡Putos chonkis! ¡Ason! ¿Ha visto ya a ese hijo de puta? ¡Está dentro de la casa! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Negativo, Boots! ¡Tenemos la situación controlada! ¡Boots! ¡Maldita sea, Boots! ¡Deprisa! ¡No quiero que este cabrón escape! ¡Calma, Boots! ¡Maldita sea, Boots! ¡No! Esta es su única advertencia. Atención. Todos los miedos del cartera o un comida deben entregar al personal militar inmediatamente. El motor está bajo propiedad. Hay que subirlo al camión. ¿Listo? Tres, dos, uno. Levante. Frank, ¿está bien? Sáquenlo. ¿Qué ha pasado, Hudson? ¿Dónde está Melendez? Ahí, dentro de la bolsa. El día de hoy... no ha sucedido. Las FDP se llevan el cuerpo. Y ahora ha vuelto. Y está bastante cabreado. Bueno, a mi viejo no puede matarlo. Alguien se le adelantó hace mucho tiempo. Pero usted podría morir. ¿Por qué sigue vivo, Frank? Se acabó la charla. No pierda la cabeza. Vaya a buscar a ese maníaco. Le conocen como De Falco. Nuestro agente de incógnito. Lograbun Sokotra en Yemen. Farid. Gracias, señor. De Falco es el número dos de Menéndez. Comprende el concepto de empatía, pero... le es irrelevante. Un dron espía captó esto hace dos días. En una prisión abandonada de Lahore, Pakistán. La semana pasada perdimos contacto con un dron de reconocimiento en Pakistán. Un momento. El científico que capturamos en Myanmar dijo que Menéndez usa Celerio para desarrollar una ciberarma llamada Karma. ¿Y si es la que destruye nuestros drones? ¿Saben? Este de Falco podría ser bastante entretenido. Bastante. ¿Y si descargamos adrenalina? Boxemos un rato. De acuerdo. Venga, sufra conmigo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué sufriré? ¿Qué? Ahora lo entiendo. Joder. Fui secuestrado y drogado la noche en que mi padre murió. No lo recordaba. Fue Menéndez. ¿Mató él a mi padre? Bueno, cuando mi padre murió, Bud se ocupó de mí, pero siempre dijo que lo había matado un tarado. ¿Qué diablos está pasando? Sufrirá conmigo. Por todos los pecados de quienes lo precedieron. Buds no me lo dijo. Buds. Hudson. Ellos crearon esto. Esta noche... Su padre morirá por Josefina. Los tienen inmovilizados. Vamos, tenemos que poner esta cosa en marcha. ¡Lo intento! Tendrá el MCG atascado. ¡Se acercan! ¡Listo! ¡Desatascado! Unidades blow activas. Sistemas en línea. ¡Granada! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Kira! ¡Sí! Empiece a marcar lentos. ¡Te amo! Puede hacer este bicho. ¡Más easy! ¡Claude, delante! ¡Quédense detrás de las apetalladoras! ¡Atención! 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 ¡Drones de apoyo! ¡Atención! ¡Acabe con el cedro! ¡Mierda! ¡Regresa en sección! Anten me está a dos kilómetros al sureste de aquí. Los Krom no funcionan bien con tanta agua. Salazar, Crosby, llévenlos a terreno elevado. Nos reagruparemos en Anten. ¡Las tropas de Lizzie se están situando por toda la puta calle! ¡Sexion, al cerrado! ¡Cúbrase como pueda! ¡Tenga cuidado, Section! ¡Lleve a Brutus y a Máximus arriba y quiero fuego de cobertura mientras avanzamos! ¡A cubierto! ¡Marca el ojeción! ¡Marca el lento para los Klaus! ¡Escaparate! ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Por los pelos! ¡Todavía tengo mis pelotas! ¿Y usted? ¡Vamos! ¡Antem está ahí delante! ¡Vamos! ¡Qué puto desastre! Obviamente no estaban preparados para la inundación. Parece que han sido abandonados a su suerte. Es algo terrible. Terrible. Un dron está explorando la zona. ¡Mierda! ¡Mierda! Si consigue marcarnos, no será picadillo. ¡Jotex! ¡Lo ha visto! Son como escuadrones de la muerte. Deje jugar a los máquinas. ¡Da la vuelta! ¡Te estoy vigilando! ¡Eterfías, colega! Si consigue marcarnos, no será picadillo. Son como escuadrones de la muerte. Ejecutan a los saqueantes. ¡Da la vuelta! ¡Te estoy vigilando! Bien. Vamos. Cuidado. Manténganse entre las sombras. Muévase. ¡No! ¡No. ¡No! 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 No. Vea. No. Encuentro. Son como escuadrones de la muerte. Ejecutan a los aguiadores. Da la vuelta. Te estoy vigilando. Bien, vamos. Manténgase a la izquierda. Muévase. Está dando la vuelta. Por aquí, entremos al edificio. Eso es, estúpido cabrón. Sigue mirando hacia el sitio equivocado. Tenemos otro dron delante. ¡Vamos! La entrada está pasada al edificio del final de la calle. ¿Está listo? Cuando quiera. Corra. Corra antes de que lo vea. Mierda, vámonos. Eso es, estúpido cabrón. Sigue mirando hacia el sitio equivocado. ¡Tenemos otro dron delante! ¡Vamos! La entrada está pasada al edificio del final de la calle. ¿Está listo? Cuando quiera. Corra antes de que lo vea. Mierda, vámonos. Mierda, vámonos. Espere. Easy, apostados a la entrada de la cloaca. Cárguese al cabrón de la derecha. El otro es mío. Despejado, adelante. Las cloacas pasan por debajo de Anthem. Hablando de trabajos sucios. ¡Selson en posición! ¡En la estación, mucha actividad! Vigile la zona. Manténgame al tanto. Oye, eso. Algo sobre Socte. Parece que les llega una nueva entrega. Hay que darse presa. Salazar, Elisi acaba de recibir unos Socte nuevos cerca de su posición. Entendido. Mierda está aquí, patio principal con un líder de Elisi. Avisaré a Briggs. Señor, en posición. Bien hecho, comandante. Voy a enviarle los planos del interior de Anthem. El punto más ventajoso estará aquí, sobre el patio principal. Los Glow flanquearán la ruta. Es lo que hay. Si los pierden, tendrán que arreglárselas. Por su cuenta. No quite los ojos de encima a ese dron patrullero, muchacho. Si se pone a tiro, puede echar a correr. Pero solo conseguirá morir cansado. Señor, si echó a correr, será directo hacia él. Buena suerte. Desde los tejados podremos localizar a Menéndez con más facilidad. Asegure cuerdas. Vaya actividad. Vamos por el buen camino. Derecha, cuando quieras. Cuando quieras. Bien, Session. ¿Listo el escáner? Hay bastantes sospechosos. Sabemos que está por aquí. Siga buscando hasta encontrar... No les importa el sufrimiento de su gente. Como los americanos o los chinos. Los americanos. Gracias.